7 de octubre de 2014, volvemos a visitar al señor Daniel Núñez en el cementerio municipal de Puerto General San Martín. Hola Daniel. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Bien, queríamos retomar el tema, a ver cómo está tu situación laboral. Y recordémosle un poquito a los televidentes de NuevaRegión.com de dónde viene esto, porque ya se cumplieron dos años de la primera vez que te mandaron aquí al cementerio. Y a mí en abril del 2012 me suspenden. Una suspensión injusta, donde hay un fallo judicial, donde dice que la suspensión fue por discriminación y una actitud antisindical. A mí después de eso me trasladan acá al cementerio. La misma jueza dictamina que yo tengo que volver a mi puesto de trabajo original. Eso ocurre en enero del 2013. Yo vuelvo a mi puesto que es en la Secretaría de Urbanismo, en la cual me desempeño hace más de 15 años. Luego de un año, en abril del 2014, me vuelven a enviar a este lugar alegando que, bueno, se me envían a hacer tareas administrativas al cementerio. Pero bueno, yo estoy sentado en una oficina aparte, sin contacto con el resto de la oficina y sin hacer absolutamente nada, porque no me han encomendado ninguna tarea. A ver, entonces resumiendo, a pesar de haber ganado instancias judiciales que obligan a la Municipalidad de Puerto San Martín, particularmente al Poder Ejecutivo, al señor Intendente, a restituirte a tu lugar de trabajo y además encima reponer cualquier quita salarial que hubiera habido. Y además, creo, si me explicabas, que también hubo algunos daños y perjuicios que tenían que pagar y no lo hicieron. Exacto. En el fallo judicial se declara que, bueno, tenía que pagarme daños y perjuicios y daños morales y, bueno, todavía aún no se ha pagado. ¿Sucedió lo mismo también con la primera vez que se ganó la vuelta al lugar de trabajo? Exacto. O sea, a mí me envían por un fallo judicial de vuelta a mi puesto de trabajo, pero bueno, ahora después de un año vuelven a retomar el hecho discriminativo de volver a enviarme, ¿no? ¿Y por qué? O sea, no se entiende. Si ya perdió el Intendente ante instancias judiciales esta situación y, aparte, muy claramente, ¿cómo era? ¿Por discriminación, persecución sindical, algo así? Actitud antisindical y discriminativa. Ajá. Y insiste en repetir la misma instancia que ya perdió antes. Exacto. ¿Y ahora también estás haciendo algún tipo de proceso judicial con esta nueva instancia? En abril tuvimos dos audiencias en la Secretaría de Trabajo, que básicamente en la Secretaría de Trabajo afirmaban también que yo tenía que volver a mi puesto de trabajo, pero aún no sabemos por qué la Secretaría de Trabajo no emitió dictamen. O sea, que desde abril a hoy, que estamos en octubre, no ha tenido tiempo sobre la Secretaría de Trabajo de emitir el dictamen para mi situación, para resolver mi situación. Bueno, el tiempo pasa y si, obviamente, también la pérdida para los contribuyentes se va haciendo mayor porque tarde o temprano va a haber que pagar esas deudas. Obviamente. Y, bueno, pero siendo al punto, ¿por qué crees vos que la Intendencia toma esta decisión de separarte del área de urbanismo donde es tu trabajo habitual? Recordemos que vos sos analista de sistemas, que estuviste a cargo de la digitalización, que estás con el tema de los planos, del catastro, ¿esa es tu área de trabajo? Sí, digitalización del proyecto ICATAC. Claro, y te mandan aquí a un área sin una tarea definida. ¿Por qué crees que se hace eso? No, la situación se ve claramente por el movimiento, la organización que hemos generado nosotros, que es un sindicato que se llama SOEM, y que, bueno, que básicamente hemos puesto varias cosas sobre el tapete que lo están molestando, y mucho, digamos, bueno, la precarización laboral, las horas estas pagadas en negro, los casos de los profesores en cultura, todas esas cosas las hemos elevado a nosotros, y básicamente parece que le sigue, o sea, le molesta al Intendente y al Poder Ejecutivo Municipal, le molesta que nosotros hagamos un pie sobre las irregularidades que ellos tienen. Entonces, toman esta decisión de castigarme, incluso poniendo en riesgo la estabilidad del trabajo dentro del Secretario de Urbanismo, porque básicamente a mí me sacan de mi lugar y no queda nadie. O sea, me pasó claramente en la vez anterior, cuando yo volví a mi puesto de trabajo, tuve que retomar el trabajo de un año que no se había hecho. Lo cual es un perjuicio para el público, el contribuyente, ¿no? Exacto, exacto. O sea, los planos quedan sin digitalizarlos, las tareas que se hacían vía web con la provincia y todo eso también queda todo atrasado. En definitiva, vos decís que es una actitud de persecución sindical, de tratar de impedir el accionar de este nuevo sindicato. ¿Ya fue reconocido por la municipalidad? No, nosotros hicimos todas las presentaciones en octubre cuando se inició la actividad sindical desde nuestra organización. A pesar de haber hecho todas las presentaciones en el Ministerio de Trabajo, haber presentado todas nuestras adhesiones a los distintos confederales y federaciones sindicales, a pesar de todo eso, el intendente insiste en no reconocernos o directamente ignoramos, digamos. Pero, ¿legalmente el sindicato tiene todo lo que tiene que tener? ¿Le falta algo? Porque leí por ahí un intento, me parece, de desinformar por las redes sociales, como que no tenía los papeles en regla. No, no. En octubre del 2012 se hicieron todas las presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa experiencia ingresó con la lista de afiliados, con todas las actas de fundación, todo como se debe hacer con cualquier institución, digamos, un club, una vecina tiene que hacer el mismo trámite, digamos, según en el lugar que corresponda. Nosotros hicimos lo mismo con el sindicato. Por cuestiones que también desconocemos, aún no hemos recibido notificación desde el Ministerio de Trabajo de la Nación sobre el estado de nuestro expediente. Incluso hemos presentado en junio de este año un pronto despacho para que emitan alguna resolución o que nos informen de en qué estado está nuestra inscripción gremial. ¿Y a nivel provincial? No, a nivel provincial no tiene... o sea, nuestra inscripción es a nivel nacional. Directamente. Debe ser a nivel nacional. ¿Y con ese estado de inscripción alcanza? Alcanza para tener representatividad y poder actuar como una organización sindical ante el municipio? Obvio. Con la simple inscripción gremial, o sea, nosotros ya formamos, estamos en representación de nuestros afiliados y podemos defenderlos, podemos hacer las presentaciones en las distintas secretarías de trabajo de la provincia, de la Nación. Bueno. Nosotros ya hemos, así todo, hemos hecho presentaciones como SOEM en la Secretaría de Trabajo de la provincia. El caso ejemplar fue el paro de febrero de la gente de cultura, que si mal no recuerdan, nosotros hicimos las presentaciones en la Secretaría de Trabajo, entonces el paro fue legal. Claro. Las mismas personas que están desinformando, creo que quisieron hacer como que había sido otro sindicato el que logró finalmente que se reconociera lo que pedían los trabajadores de cultura de la ciudad. Exacto. Yo creo que, bueno, de los trabajadores queda muy claro que los que iniciamos, los que sacamos realmente las cosas al tapete o que básicamente los apoyamos, en su comienzo fuimos nosotros desde el SOEM. Nosotros lo que, una de las cosas que dijimos siempre es que vamos a apoyar a todos los trabajadores por igual, no vamos a dejar a ninguno afuera por más que esté en un gremio o en el otro. Y la otra cosa que siempre dijimos que lo que vamos a hacer es informar sobre sus derechos. Y la gente, los empleados municipales, tienen muchísimos derechos que se están vulnerando en este momento. Y bueno, nosotros en cada sector tratamos de informar. Y bueno, fue uno de los motivantes por el cual cultura salió adelante con el tema de los parques. Convengamos que nosotros tenemos una protección que básicamente no existe en el sector privado. Nosotros no nos pueden despedir tan fácil, no nos pueden echar tan fácil. Por qué existe esta desinformación es justamente porque el poder político quiere tener las libertades que está teniendo en este momento. Nosotros lo que salimos a decirle justamente a los compañeros es que nosotros como empleados municipales no nos pueden echar, no nos pueden vulnerar nuestro puesto de trabajo, salvo que se cometa algún delito muy grave. Porque nosotros estamos para controlarlos a ellos. El empleado municipal está para controlar la actividad del político. Para que el político no haga lo que está haciendo acá en la zona. O sea, convengamos que pagar las obras extra en negro, aparte de ser una irregularidad y aparte de ser... Es también un atentado contra el mismo trabajador y es un delito estar robando al empleado lo que le corresponde por ley, por derecho y por un montón de otras cosas. Y luchar para recuperar esas obras extra que se pagan en negro, que se pasen a pagar en blanco, no pone en riesgo nada de nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que salir a luchar y saber que tenemos sobre nuestras espaldas responsabilidad y aparte la protección que nos da el Estado. Bien, con esto de que no se reconoce el sindicato, ¿qué pasa con tu labor sindical como secretario general del SOEM? Por ejemplo, me acuerdo, hace poco, en el otro caso de discriminación muy grande que hay en la ciudad, que es contra David Sicotti, que también lo movieron de su espacio dentro de la municipalidad, lo llevaron a un área periférica de la ciudad, un descampado. Ahí se presentó el Ministerio de Trabajo. En esa ocasión fuiste a estar presente en esa inspección que se hizo y luego pretendieron que habías abandonado tu puesto de trabajo. Claro, que en realidad fue, o sea, nosotros como empleados municipales podemos movernos dentro de la entidad, digamos. O sea, yo puedo ir de un espacio municipal a otro espacio municipal. Y yo tuve que estar, o sea, yo lo que hice fue desplazarme a un lugar donde hay un trabajador municipal, que en muy graves condiciones, donde los inspectores de la provincia vinieron por una denuncia nuestra, porque obviamente no hay otra entidad que haga denuncias ante la Secretaría de Trabajo. Y se hicieron presentes y constataron en el lugar que había graves irregularidades en el sector, o sea, en la parte de seguridad e higiene de la obra. O sea, incluso en la oficina de SICOTI, que es el compañero que está castigado allá justamente por desempeñar tareas sindicales, es básicamente inhabitable el lugar. El lugar es básicamente inhabitable, o sea, si uno entra y dice esto, no puede ser el lugar para ningún empleado, porque incluso los compañeros que van a trabajar ahí como albañiles y van a tomar un mata ahí adentro, es un lugar inapropiado porque no tienen ni lugar para sentarse. Los empleados irregulares, porque aparte están en una situación totalmente irregular ahí trabajando para la municipalidad, se tienen que sentar en el piso sin disponer de una mesa para poder desayunar, y SICOTI tiene que estar en ese lugar también, supuestamente tendría que estar desarrollando alguna tarea que no se le han encomendado, no le dan las herramientas. Entonces termina siendo todo un lugar tan... Ese es otro caso, él también trabaja en urbanismo, ¿no? Él está en la Secretaría de Urbanismo. Porque es arquitecto, siempre estuvo ahí. Es arquitecto, también tiene un fallo donde lo habían trasladado al puerto municipal, por desarrollar tareas sindicales, lo habían trasladado al puerto municipal, y de ahí lo tuvieron que reponer en la Secretaría de Urbanismo, porque aparte un arquitecto, ¿qué va a ir a hacer a...? Sí, ese es uno de los juicios que ya ganó. No, a la municipalidad, que siguen, creo que la última vez que lo vi todavía no se lo habían pagado y nada. No, este año se lo tendrían que haber pagado, pero no fue incluido en el presupuesto anual de la municipalidad. Entonces, por ese motivo, el intendente no se lo pudo pagar, supuestamente, o sea, la excusa que metió antes, y que en este año va a ser incluido. Siguen siendo excusas, porque después de siete años de haber perdido ese juicio, es totalmente una excusa y que lleva a que el importe ese cada vez sea más grande, porque obviamente durante el periodo que no paga se van sumando multas sobre ese importe. O sea, multas de interés que estaban reguladas desde el principio. Exacto. Y ahora, tanto él como en tu caso, están haciendo nuevos juicios, que seguramente los van a ganar, y eso va a ir en contra de... O sea, es otro perjuicio más para el dinero que es propiedad de los puertenses, y que está siendo malversado por juicios que ya se sabe que va a perder, por temas de discriminación y persecución sindical. ¿Cómo sigue entonces esto? Lo que nosotros tenemos que también informar al resto de la población y al resto de los empleados municipales, es que también se están llevando otros juicios adelante. Que uno es el tema de la antigüedad de los empleados de cultura, que no fue resuelto, todavía no fue resuelto a los empleados de cultura, no se le paga la antigüedad. Las horas extras, hay dos juicios ganados ya, dos fallos a favor de los empleados de parques y paseos, que deben cobrar las horas extras, y hay tres juicios más en marcha, por el tema de las horas extras, están los dos juicios nuestros. O sea que cada vez se junta más... Claro, son más... Cuando los números corresponden a empleados, ¿no es cierto?, que han iniciado los juicios. Exacto. Y que los van a ganar seguramente, porque tienen toda la legislación a favor, no hay excusa con esto. No, no, incluso te digo, ya las horas extras están ganadas. Faltan los fallos de tres compañeros más, que obviamente van a salir favorables, y... Claro, y cada uno que inicia un juicio nuevo, más fácil es porque ya está el antecedente. No, 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 ahora existe la posibilidad de que todos los compañeros que... Gracias a estos compañeros de parques y paseos que iniciaron la demanda y ganaron el juicio, todos se benefician porque ahora todos los compañeros que hayan trabajado una, dos horas, tres horas por día extras, y se la hayan pagado mal, porque es el caso del 99% de los compañeros, lo van a ganar, ya está ganado. O sea, la jueza emitió en el dictamen que él no puede volver a pagar en negro, a través del primer dictamen, del primer fallo, dice que el intendente no puede volver a pagar en negro, y tenía 30 días para pagar lo que correspondía a estos trabajadores. Entonces, ahora, él sigue infringiendo la ley porque sigue pagando en negro a los empleados municipales, y los empleados municipales tienen ahora la ventaja de iniciar un juicio o una demanda que ya está básicamente ganada. ¿Cómo sigue tu situación entonces ahora? Bueno, mi situación sigue, bueno, sigue las vías legales, seguimos esperando que la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe emita el dictamen que tiene que emitir hace ya casi seis meses más, y bueno, a raíz del dictamen y del fallo de la jueza, se resolverá mi situación. Todo esto, ¿han logrado detener al SOEM? ¿Lo han hecho retroceder? ¿Han perdido algún afiliado? ¿O al contrario, han ganado más solidaridad, más respeto de sus compañeros? No, nuestros afiliados siguen estando con nosotros, seguimos trabajando, seguimos informando a los compañeros, en la medida que se puede, obviamente. A pesar de todo eso, nosotros seguimos informando, seguimos trabajando, seguimos haciendo las denuncias que tenemos que hacer. O sea, el caso ejemplar fue el caso de la inspección de la Secretaría de Trabajo en la obra de 131 viviendas que pasó ahora a principios de septiembre. Que recordemos que se suspendió la obra por justamente problemas varios, ¿no? Exacto, se suspendió la obra por razones preventivas. Bueno. ¿Querés decirle algo a los municipales que te van a ver por este video? Yo lo único que le digo, como se los voy a decir, calculo que lo voy a decir siempre, sigamos luchando, sigamos luchando, sigamos peleando para que en Puerto General San Martín se nos reconozcan los derechos que nos corresponden, como pasa en otras localidades, como en San Lorenzo, en Rosario, que se reconocen todos los derechos de los trabajadores. Sigamos luchando hasta que un día, digamos, bueno, logramos todo. Y al intendente que te tiene persiguiendo ya bastante tiempo, ¿querés decirle algo? Al intendente lo he dicho varias veces, en varios medios, yo lo único que le pido es que reflexione, que piense, que los trabajadores municipales son la base de la ciudad, o sea, son la base de su gobierno, son la base de la población, son los que le dan vida a la municipalidad misma, que piense en los trabajadores municipales y que piense un poquito en las actitudes que está teniendo contra justamente personas que estamos intentando hacer las cosas bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Gabriel. Conversábamos con Daniel Núñez, secretario general del SOEM, Sindicato Obreros y Empleados Municipales, un sindicato que, si bien tiene todo presentado en regla y está en trámite de regularización final, todavía sigue siendo ninguneado y no reconocido oficialmente por el intendente Carlos de Grandes, de la Municipalidad de Puerto General San Martín. Gracias. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com Gracias. 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 Gracias.